Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. María, esto cada día se pone peor. Las noticias que están saliendo, no solo Aldama y Ábalos preparan la entrada de una delincuente internacional perseguida por la justicia española, sino que el presidente de gobierno da el visto bueno y, ojo, limpian de agentes del CNI barajas para que ahí hagan y deshagan como quieran. O sea, esto es, imaginemos, que llega un cargamento de, en la época de la ley seca en Estados Unidos, llega un cargamento presuntamente de licores y llega al puerto de Nueva York, ahí está el jefe de la policía, le dicen que se vayan y que dejen hueco porque van a llevar el cargamento donde le da la gana. Más o menos pasó esto. Bueno, realmente vamos por partes. Fijaos que el tema del sí se vuelve a poner sobre la mesa gracias al último informe de la UCO, del cual se ha hecho eco, como no podía ser de otra manera, al Ministerio Fiscal del caso Collo y cita textualmente cosas muy interesantes y de ahí pide que se eleve al Tribunal Supremo la petición del Ministerio Fiscal a través de este informe de la UCO que pide además que se adjunte y ya de cara a la futura imputación del exministro Ábalos. Eso por una parte. Por otra parte, efectivamente, ahí se detalla claramente en ese informe cómo en un dispositivo electrónico de Víctor de Alhama se localiza esa agenda famosa que iba a tener Delsi en esta visita a Madrid y que además la propone el propio Alhama. ¿Por qué? Porque él era consejero de Europa y el gobierno venezolano le debía 200 millones de euros y entonces Alhama, allá en el 2019, una vez que vuelve al poder el Partido Socialista, empieza a gestionar esta visita de Delsi, la número 2 de Maduro, a España, precisamente con esa, digamos, entradilla de, bueno, pues nos deben 200 millones de euros del gobierno venezolano a Europa, vamos a ver cómo arreglamos este tema. Y efectivamente, ahí se cuestiona esa agenda. Pero yo he estado consultando conjuntes policiales y fijaos, hay datos muy interesantes. Uno, realmente el CNI, la presencia en el aeropuerto, el CNI, a no ser que sean agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, que además sean parte del CNI, sino no son agentes de la autoridad. Es decir, podrían haberse retirado o no, bueno, eso lo vamos a dejar entre comillas, si eso realmente fue cierto, que se retiraron o no, eso por una parte. Por otra parte, ¿quién tiene la competencia fiscal y fronteras en un aeropuerto? Lo tiene la Guardia Civil. Es decir, la entrada de los pasajeros en el aeropuerto y lo que traigan consigo, eso es competencia en la Guardia Civil. Es importante plantear aquí qué hacía la Guardia Civil esa noche en el aeropuerto de Madrid, Barajas. Más cosas. En ese momento... ¿Se sabe quién estaba dirigiendo la Guardia Civil esa noche en el aeropuerto? Yo lo desconozco, pero estoy en ello. Me encantaría daros una exclusiva para poner a cada personaje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esa noche, cada uno en su lugar. Porque además, vamos a ver, está el sistema SIGO, que es donde se anota todas las incidencias a nivel policial en este país. Un sistema legal de información, como sabemos. Tiene que haber anotaciones, tiene que haber registros. ¿Qué agentes estaban esa noche? Guardia Civil, Policía Nacional y, efectivamente, CNI. Es cierto, me dicen fuentes policiales, que como el CNI se debe al Gobierno de España, pues a lo mejor si ha habido algún tipo de orden, políticas, os tenéis que retirar, pues efectivamente eso podría haber pasado, ¿no? Pero estamos dentro del presunto en este momento. Por otra parte, en ese sentido, tendríamos también que analizar qué pasa con la Policía Nacional esa noche, porque tiene competencia de seguridad en el aeropuerto. Entonces, el comisario principal, Jesús María Gómez, que era responsable en ese momento, realmente se retiró, acató órdenes de policías con rango inferior, en ese sentido, que se iban a hacer cargo o no de la seguridad del aeropuerto, lo que pasara esa noche, habría que ver también qué pasó ahí. Más cosas. Fijaos otro dato muy interesante. El director del aeropuerto de Madrid-Barajas en ese momento fue sustituido posteriormente en el año 2022, siendo ahora los ministros de Transportes. Creo que en ese momento todavía era ministro. Bueno, en la fecha exacta, no sé si ya no estaba o no, pero bueno, habría que verlo. Y fijaos que el actual director del aeropuerto de Madrid-Barajas desde el 2022, después de que pasara todo esto, que ha removido su cargo, ¿a qué nos veis a quién pusieron? Al director de aeropuertos de toda Canarias es el actual director de Madrid-Barajas. Es decir, comisario principal de Barajas se va a Canarias como jefe superior de la policía de Canarias. Director de los aeropuertos de Canarias pasa a ser el director de Madrid-Barajas después de este incidente. Es como una información bastante circular lo que estoy contando, ¿verdad? Entonces, es un auténtico escándalo que en una agenda de Aldama que está en poder de la UCO y que ahora ya está en poder de la ANCN vuelve a ponerse el escándalo de Elsie sobre la mesa. Recordamos también que aquí en tu programa destapamos esa amistad parece ser desde la adolescencia supuestamente entre Víctor Aldama y Juan José Hidalgo responsable de Anulopa y finalmente los mismos actores prácticamente vuelvan a aparecer en estos mismos escenarios. Por lo tanto, pregunta para Pedro Sánchez. ¿Qué órdenes tenía la Guardia Civil esa noche cuando llegaba Elsie a España o al territorio Schengen? La Policía Nacional y el CNI. Realmente yo creo que todavía hay mucho más que destapar de lo que pasó a nivel de la seguridad esa noche en el aeropuerto de la capital de España y que esto solamente apunta a Elsiever. Al menos yo con las fuentes policiales que he consultado lo vemos así. Ahora, ¿qué sucede? Que lo normal es que ni se hubieran retirado los agentes del CNI que la Guardia Civil por supuesto hubiera preguntado a la señora Dele si esa noche y usted en calidad de que viene qué maletas trae y que desde luego el comisario principal de la Policía Nacional pues se hubiera cumplido con su papel de seguridad. Es que claro hemos visto las imágenes del mundo que salían guardias civiles que estaban ahí. Que a lo mejor incluso guardias civiles y policías que a lo mejor estaban ayudando a llevar las maletas y todo, ¿no? Es que esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasó esa noche con todos los implicados en la seguridad del aeropuerto y la seguridad fiscal y fronteras y por supuesto e inteligencia? Y otro dato interesante lo que pasó esa noche en las grabaciones obligatoriamente que guarda a ENA legalmente por un mes han pasado poder de un juez de estar a disposición judicial y eso todavía no ha salido a la luz. Entonces vamos a ver también qué pasa con esas grabaciones. También es cierto que Ábalos quiso que esas grabaciones desaparecieran. Eso es lo que publica The Objective. Yo esa información no la tengo contrastada. Me imagino que el periódico ha hecho su trabajo de contraste como tiene que ser el periódico de investigación y además según cuenta The Objective Lucena en ese momento responsable de esas grabaciones de AENA parece ser que se negó. Realmente hacer desaparecer unas grabaciones yo lo veo muy complicado. Es más, a lo mejor si no hubieran dicho nada pasan los 30 días legales y se borran automáticamente. O sea que también habría que ver realmente qué es lo que pasó con las grabaciones. Lo que sí sabemos es que no se borraron porque están en poder de un magistrado. Así que hasta aquí de momento con la seguridad de esa noche puedo leer ahora que tenemos investigaciones abiertas periodísticas para saber realmente qué hizo cada gente esa noche si cumplieron con su papel. Yo creo que esa es la respuesta que el ministro del Interior debería dar a todos los españoles. Doña María Montero como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Reciba como siempre un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.